Sí, está hablando Mario Negri, presidente de Interbloque, Juntos por el Cambio. El valor de la palabra, que yo coincido con el presidente, se agotó en pensar que la Argentina vivió hace cuatro años nada más. Y uno no quiere volver al pasado, pero el déficit es crónico, la inflación, endeudamiento, fuga de capitales, nos remonta muchos años atrás. En segundo lugar, creo que estoy de acuerdo en la desclasificación que anunció de lo de la AFI, quiero decirle que ya hay una ley de seguridad interior que prohíbe hacer inteligencia política. Por el otro lado también, creo que sobre la reforma judicial, lo que tenemos que terminar de ver si va a crear un nuevo fuero, si lo junta con la ciudad, un nuevo fuero, qué es lo que va a hacer. Si eso fuese así, qué va a pasar con la subrogancia después de la ley de jubilaciones que han aprobado en diputados, abre muchos interrogantes. En tercer lugar, me parece, habló muy poco del mundo, el rumbo, los pilares, el presupuesto me llamó la atención, ya hablan de presupuesto 21, 22, es decir, no tendremos presupuesto, tendremos presupuesto que es el cálculo de gasto, creo que Alcampo los notificó oficialmente que le va a aumentar las retenciones, me parece que eso va a aumentar el nivel de tensión también. Y después descripciones generalizadas que tenemos que exportar, una serie de cosas que cualquiera puede estar de acuerdo. La verdad, la verdad... La palabra de Mario Negri, el presidente del interbloque de Juntos por...